bueno vamos a ver cómo hacemos este unboxing de esta caja que es una bicicleta estática con dos funciones de ultra sport y vamos a ver porque fijaros que es enorme como es normal porque porque se supone que se tiene que sentar uno encima y vamos pesa 25 kilazos y nada mientras hago una review del cúter nuevo que me ha llegado hoy también y nada vemos que corta bien y bueno si os fijáis aquí pone este lado arriba es decir este arriba por eso lo tenemos así espero no corta nada importante y espero que no haya mucho que montar vale aquí viene un cartoncito y esto esto debe ser para posarla encima no bueno la verdad ya veremos esto vamos a ver qué es las pilas y el cacharro este para para controlar el ejercicio veis viene con dos cablecitos uno rojo y uno negro por ahora van ahí otra pieza y va a intentar llamarles por su nombre pero ya veo yo que esto va a ser imposible más que nada porque no sabemos qué es cada pieza las instrucciones que viene en español garantía 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 sí la garantía no son las instrucciones bien a las dos cosas me parece porque aquí se ven diagramas bueno esto sí lo puedo llamar por su nombre el sillín qué parece más o menos cómodo esto es plástico y bueno esto está moldillado como se quiere decir otro cartón otro porcho otro cartón que no sé cómo se llama ni qué es ni nada esto sí son como amortiguadores uno de cada color otro cartón vienen bastantes más piezas de lo que pensaba va a haber que barrer cachitos por todos lados y vamos a ver por qué esto esto es una pieza entera esto sí esto tiene algo por aquí si veis los pedales que van por aquí los pedales y así que no tiene nada más pues nada parece ser que el vídeo del otro día de la my band que decía que no hacíamos mucho ejercicio me hayan escuchado porque esto me lo ha enviado amazon para hacer un análisis y bueno parece que me vieron que no lo creo aquí hay más piezas como veis más barras todas las vamos a poner por aquí esto es una sola pieza es el cuerpo en sí lo voy a poner por aquí lo voy a poner por aquí aquí viene algo más porque pesa parecen otros pedales son como otro tipo de pedales como ya digo es un dos en uno y funciona de dos formas diferentes pues otro tipo de pedales luego esto esto bueno toda la tornillería y una llave y todo aquí viene todo lo que vas a necesitar para montarlo nada más y nada menos y bueno otro de estos esto sí yo sé que es para los pies fijaros que lleva esto para no dañar el suelo y vamos a ver si hay que hay algo más pues aquí no aquí no esto es todo lo que contiene la caja que no es poco ufff y vamos a ver cómo se monta esto venga vamos a ello bien lo primero que aconsejo es coger un recipiente uno cualquiera yo he pillado un tupper de la cocina y abrir la bolsa con toda la tornillería ahí para que no se pierda nada recordad que ahí están las tres herramientas que necesitaremos básicamente aunque también requerimos de un destornillador en las instrucciones sugiere empezar por el velocímetro pero yo voy a empezar por las patas a partir de ahora cada vez que enseño los tornillos fijaros muy bien en la forma en las arandelas en la rosca en todos los detalles para no confundirlos porque no tienen absolutamente ningún identificador de estos necesitamos cuatro estos son muy sencillos de poner porque se sujetan solos por un extremo solo necesitamos una de las llaves fijas que vienen los introducimos primero uno y después el otro ponemos los tornillos y después ya nos ponemos a apretarlo con la llavecita estas patas las de atrás como veis son las que llevan ruedas para moverla de un lado a otro fácilmente luego hacemos lo mismo con la otra primero lo presentamos y ponemos los dos tornillos yo lo que voy a hacer es solamente apretar un poco con la mano y después ponerlo de pie y a partir de aquí ya apretar con la llavecita luego esto es lo que las instrucciones sugerían poner en primer lugar que ya he dejado para este momento simplemente sacas la tuerca y lo tienes que apretar con un destornillador que como dije es la única herramienta que no viene en el paquete y bueno esto es para lo único que necesitas el destornillador lo siguiente son los pedales esta vez sacamos los que tienen las abrazaderas se las colocamos porque vienen sueltas y los ponemos en su sitio primero uno y luego el otro naturalmente lo apretamos con la llave aunque no se muestre y luego cogemos esta barra y el pistón de gas y este tornillo tan cortito que apenas se ve lo colocamos así un poquito ahora la barra en su lugar y ya cuando esté atravesamos de un lado a otro y naturalmente ponemos la tuerca y apretamos con dos llaves ahora es el turno del pistón de gas lo presentamos y tenemos que usar este tornillo con su llave allen lo colocamos en la parte de abajo ponemos la tuerca y apretamos ahora este tornillo fijaros bien en todos los detalles y este va en la parte de arriba evidentemente mismo proceso ponemos primero el tornillo luego la tuerca y apretamos ahora el sillín que como veis lleva ya los tornillos puestos y esta pieza sacamos sacamos las tuercas colocamos la pieza en su sitio y apretamos mejor con la llavecita ahora requerimos de este tornillo de mano que se coloca ahí simplemente ponemos el soporte en su sitio y lo apretamos con la mano pero bien fuerte que si no se suelta como me pasó a mí haciendo flexiones como vemos es bastante cómodo ahora esta pieza que como vemos aquí señala que va en esa posición y va con este tornillo tornillo que va con este vamos a llamarlo macarrón que la primera vez se me pasó ponerlo hay que colocarlo en la posición correcta porque esto es lo que lleva el imán que cuenta las flexiones tornillo tuerca apretar ahora esta pieza con este tornillo también largo y este más cortito y otro de esos macarrones que va en el tornillo pequeño primero ponemos el largo de esta forma con su correspondiente arandela y después la tuerca y lo unimos con la otra barra la que colocamos antes con el tornillo con el macarrón y apretamos la tuerca ahora sí con las llaves apretamos tanto este como el anterior tornillo no nos olvidemos y ya colocamos el contador que es básicamente poner el cable rojo con el rojo y el negro con el negro no nos olvidemos poner las pilas y simplemente anclarlo a su sitio para este paso no necesitamos ninguna llave ninguna herramienta los siguientes los siguientes son los manillares que van con estos tornillos fijémonos bien en los detalles aunque ya no quedan muchos tornillos como indicó de estos ahí dos los ponemos así de esta forma si tenemos a alguien para ayudarnos mejor y bueno ya simplemente introducir los tornillos y después las tuercas y apretar ahora esta pieza con forma de Y con este tornillo aquí tengo que dar un aviso la primera vez y lo que estáis viendo está al revés tenéis que ponerlo a la inversa de como lo he puesto yo aquí y después va con este tornillo de ficación que se introduce solo con la mano y pasamos a apretar por último simplemente poner los dos pedales primero uno apretamos con la llavecita luego el otro y apretamos con la llavecita y aquí tenéis la imagen montada con la Y bien puesta aunque el fabricante dice que la bicicleta es plegable en realidad no se pliega mucho más de esto de hecho la auténtica función de plegarla no pasa por ahorrar espacio sino más bien por intercambiar entre un ejercicio y otro y es que si no expandes esta horquilla los pedales topan con ella como veis los pedales tienen las típicas bandas de sujeción para que no se escapen durante el ejercicio y bueno el uso es muy sencillo solo subirse encima y pedalear si quieres incrementar la resistencia justo debajo del sillín tienes una manivela para hacerlo esto hace que pase de prácticamente no ofrecer esfuerzo alguno a uno considerable aunque la verdad es que está un poco por debajo de lo que yo esperaba el equivalente máximo sería de una cuesta de unos 15 20 grados quizás cálculo hecho totalmente a ojo son 8 niveles en modo bici y 12 en modo flexión una cosa que me preocupaba y es que como veis tengo cierto sobrepeso y bueno es que mido 1,90 y peso 130 kilos entonces no sabía el peso máximo soportado por el aparato en la página de amazon no indicaba ese dato entonces le pregunté al fabricante que me respondió que son 110 kilos el peso no parece mucho problema para lo que es el uso normal de bicicleta estática pero para lo que vamos a ver a continuación si podría serlo para cambiar a modo a hacer abdominales simplemente se extrae el tornillo de fijación y se cambia de posición luego levantándose del asiento se extrae el otro tornillo de fijación que es mucho más largo y cuesta un poquito más pero no mucho más lo guardamos para volver a ponerlo en su sitio una vez terminamos nos sentamos como en el ejercicio anterior pero usando los otros pedales y ya podemos hacer flexiones naturalmente cuanto más peso más cuesta hacerlas y aquí es donde veo el problema porque al menos a mí me cruje cuando hago este ejercicio por lo que no pienso usarlo mucho hasta que no baje de peso lo que pasa es que incluso cuando estaba delgado pesaba 90 kilos muy al límite del peso máximo el marcador se mantiene apagado mientras no lo estemos usando para ahorrar batería evidentemente y se pone en marcha en cuanto empezamos a pedalear o hacer flexiones una vez nos detenemos pasa un buen rato hasta que se apaga aunque que se apague no es problema por ejemplo si nos levantamos para atender la puerta o lo que sea porque nos mantiene los progresos durante bastante tiempo nos otorga una información muy básica en modo bici nos da la velocidad actual la distancia recorrida el tiempo empleado las calorías consumidas en modo flexiones que por cierto ellos llaman host rider o jinete nos da el número de ejercicios realizados el tiempo utilizado y el consumo de calorías este último dato es aproximado porque para empezar el aparato no te pregunta qué altura tienes tu peso y similares para así ser más preciso una cosa que dice la gente que entiende es que el modo host rider no te hace realizar flexiones haciéndote trabajar otro tipo de músculos que trabaja los antebrazos los hombros y los dorsales asemejándose más una máquina de remos por otro lado el manillar que es tremendamente cómodo en un uso normal de bicicleta pero al hacer flexiones ahí ya no me es tan cómodo pero casi seguro que es por mi sobrepeso lo que sí es súper cómodo es el sillín que claro se parece más a una bici de paseo que a otra cosa pero una cosa no le quita la otra además si quieres comodidad extra la marca vende fundas para el asiento de gel y sobre los pedales comentar que son pedales normales de bici por lo que si se estropean o cualquier cosa puedes sustituirlos fácilmente además si eres de los que no hay espacio para alojar la bici todo el tiempo y prefieres moverlo de un lado a otro no hay problema porque como verás se mueve fácilmente aunque pesa 24 kilos también adquirí una funda de bicicleta normal y corriente la probé y funciona perfectamente como veis de todas formas os la dejo en la descripción por si no os queréis arriesgar con otras por último comentar que si no necesitas alguno de los dos modos o el modo bici o el modo flexiones puedes conseguir este mismo modelo solo con el horse rider o si no otro diferente que tiene solo el modo bici y que por cierto se supone que tengo que recibir unos días así que si este vídeo tiene suficiente apoyo puedo realizar uno parecido en cualquier caso pondré los tres modelos en la descripción y bueno chavales y chavalas muchas gracias por ver este vídeo no olvidéis suscribiros darle al like si te ha gustado compártelo y hasta otra bye